ah aguas a mí se jodió y no la quiero chica porque después yo no voy a poder cortarlo se mira fácil pero no es fácil no 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 dale para arriba no wey no wey ya me la cagaste wey no le eche la culpa a la sierra no 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 donde se amarra no me la maltratan ahí fue donde se dueño no se dale más para atrás ahí no es fácil no crean que jajaja hablar es fácil no no ya la mandaste a la verga es que todo se ve fácil pero nada es fácil con la otra sierra esta sierra no sirve con cualquier sierra viejo con esta sierra no estamos bien